Hola amigos, mi nombre es Gabe Ash, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que me han estado enviando en varias ocasiones a mis redes sociales, y es que en él se pueden ver a personas levitando en las calles de diferentes ciudades. Acompáñenme a ver el siguiente video. Desde hace años ha circulado un misterio por diferentes calles del mundo, y es que personas con supuestas habilidades especiales han logrado hacer lo que muchos de nosotros quisiéramos, levitar. Normalmente nos encontramos con personas situadas en las calles principales de las grandes ciudades, con algún tipo de ropa llamativa, levitando casi un metro por encima del suelo, con la simple ayuda de un bastón. Para muchos, esa fuerza proviene de algo sobrenatural. Para algunos, el control de la mente puede hacer a estas personas realizar cosas imposibles, y para otros, es solo un truco de magia. Aunque algunos ya sepan la respuesta a esta pregunta, déjenme decirles que cientos de personas me siguen enviando esta información, y es momento de explicarles cómo se realiza este truco. Antes de revelarles cómo funciona, déjenme aclararles que lo que hacen estas personas es puro entretenimiento, para que los peatones podamos tener un momento de confusión y asombro, mientras que ellos a cambio, pueden ganarse la vida. Así que siempre que vean a alguien haciendo esto, podemos apoyarlos. El truco está en una estructura de metal, que consta de cuatro partes. La primera es la base, la cual tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder hacer contrapeso. La segunda parte es la barra colocada en forma vertical, que ha sido disimulada para hacerla parecer un bastón. La tercera es la barra de soporte, la cual se encuentra dentro de la manga de la persona, y es por eso que la mayoría de estos artistas siempre utilizan ropa floja. Y la última parte de esta estructura es el asiento que va pegado a la barra de soporte, el cual sostiene todo el peso de la persona, dando la ilusión de que esta flota. Cabe aclarar que las estructuras cambian y cada vez han ido evolucionando más, a tal punto de que cada vez los artistas pueden utilizar ropa más pegada y simular la levitación. En el 2015, Damián Alejandro Blanco publicó un video en donde grabó a un artista callejero, armando la estructura antes de realizar este truco. Damián fue criticado por algunos usuarios, diciendo que él no tenía ningún derecho de develar este truco. Este truco ya ha sido revelado desde hace mucho tiempo, pero aún sigue siendo de los grandes trucos de entretenimiento callejero, incluso en algunos casos ha sido utilizado como una forma de engañar a las personas, haciéndolas creer en poderes sobrenaturales. Siempre existen dos lados en la historia, los que realizan este tipo de magia para entretener a las personas y ganarse el pan de cada día, y las que manipulan haciéndoles creer algo que no es. Al final, ¿a quién defendemos? Espero les haya gustado este video y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y apretar la campanita para que reciban una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales. Déjenme decirles que revisando mis redes sociales, me he dado cuenta que me están enviando un video en donde se puede ver un chamán africano levitando, así que se los tengo preparados para esta semana, no se lo pueden perder. Y también revisando mis redes sociales, me he dado cuenta que he tenido un video nuevo para el día de mañana o pasado. Estén pendientes y juzguen ustedes mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!